Top 6 Danilo Carrera sigue negando que se casó con Ángela Rincón, ella afirma lo contrario. Hola, les comento que Danilo Carrera de nueva cuenta está en boca de todos al hablar sobre si realmente estuvo casado. Recordemos que desde hace años se ha rumorado que el galán de telenovelas estuvo casado con Ángela Rincón y ahora el actor ecuatoriano rompió el silencio y negó haber estado casado. En entrevista con Jorge El Burro Van Ranking para el programa Hoy, Danilo Carrera aseguró que Ángela Rincón nunca fue su esposa, aunque sí fueron novios. Lo cuestionaron así, tú te casaste en 2015 con una señorita que se llama Ángela Rincón, no, nunca fue tu esposa porque la gente decía, ¿Por qué nunca dijo que estaba casado? Lo ocultó, pero no tiene nada de malo, le dijo Van Ranking a Danilo Carrera. Ante esto, el actor contestó de forma contundente, no, no me casé, nunca fue mi esposa. Danilo Carrera contó que su noviazgo con Ángela Rincón fue algo que mantuvo en privado, ya que en aquel entonces tenía una vida diferente. Lo explicó con estas palabras, sí fue mi novia y mi relación en esa época era muy privada, no tenía la vida que tengo ahora. En ese momento, mi relación era súper privada, éramos nosotros, no tenía nada que ver con el medio, fue una relación privada. Duré como cinco o seis años, reveló el actor. Además de aclarar este famoso rumor, Danilo Carrera resaltó que gracias a su ex novia Michelle Renaud llegó a México para protagonizar Pasión y Poder. Pero aunque Danilo Carrera sigue negando ante los medios de comunicación haber estado casado, a principios del 2019 se hizo pública la petición de divorcio que presentó Ángela Rincón ante la Corte de Familia de la Ciudad de Miami. La actriz compartió una publicación en Instagram en la que informó que estaba recién divorciada. Lo escuchaste de mí primero, recién divorciada, escribió Ángela Rincón junto a una foto en la que aparece con un velo de novia dentro de un automóvil. La actriz se mostró muy sonriente. La publicación de Ángela Rincón generó numerosas reacciones. Entonces Danilo sí estaba casado. ¡Qué bueno que lo hiciste público y lo sabemos por ti! Ya le tiraste el teatrito a tu ex que sigue jurando que jamás se casó, le escribieron. Por su parte, el actor declaró sentirse realizado, pues tras su ruptura con Michelle Renaud lanzó su libro, con lo cual declara que ha cumplido una de sus metas antes de morir. Pues me falta nada más tener el hijo, aseguró Danilo Carrera. Y bien, ¿por qué crees que Danilo Carrera niega haber estado casado y luego divorciado? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.